Música Madonna, malo y malo Bitch, I'm loca Y yo loco, loco Pésame la boca Y tú que no estás Bitch, me gusta Y yo te provoco Mucho que me asusta Por eso no te vas Llego a la disco montando Es perro con sus amigas Es lo que le gusta Que yo le haya un beso Como y nada en la intimidad Es que la mistura Solo me gusta Chanel Que me lo combina Con su joya caritiel Dice que su escondio Lo dejó por infiel Le gusta el menor Es como grasa el de ver Mira Cómo se mueve Cómo me baila Cómo me tiembla Tanta y tira Cómo se mueve Cómo me baila Y que te siente bien Bitch, I'm loca Bicho, loco, loco Pésame la boca Y tú que no estás Y bitch, me gusta Bicho, te provoco Mucho que me asusta Por eso no te vas Quiero ser tu pelo También tuve de sí No te quedes cuando muerdas A boquita Buena cosa beוה Sí,어�', me gusta iertra Tanta y tira Com 당ar F disco No te quedes cuando muerdas Al pockets Ay yo sin nunca Loco, loco, loco Amber La mujer Chus mi loca, loco Y yo sin nunca Loco Loco, loco, loco Loco, loco, loco Loco Pero si Lo pides Yo sin nunca Loco Y sabrón Baby You're the night of last You're the truth To manage This type of entertainment I don't know why I do that was a perfect damage Just somehow I think you like that I see who's at last Forget about the picture, I'm having no pass I like the way you, you know you're just my type I guess you're like a crazy girl, but it's alright Mira como se mueve, como me baila Como me tiende y te entienda Como se mueve, va 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 baila Y mientras tiende bien Bitch, I'm loca Bésame la boca Y nunca me das, y bitch me gusta Bitch, I'm a pro, mucho que me asustar Bitch, I'm loca Yo soy loca, loca, loca Bitch, I'm loca, loca Pero si me pido yo soy loca Bitch, I'm loca Yo soy loca, loca Yo soy loca, loca Pero si me pido yo soy loca Bitch, I'm loca So nice to meet you, mistress So nice to meet you, because it's crazy Where, do you want me to put this? Um, you can walk it inside Bitch, I'm loca Yo soy loca, loca Yo soy loca, loca Bitch, I'm loca, loca ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!